Hola familia, aquí tenéis los ingredientes para elaborar fosquitos caseros. Empezamos precalentando el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Preparamos la bandeja del horno o como en mi caso una bandeja de silicona, a mí me gusta echarle desmoldante. También puedes hacer una mezcla con harina y aceite de girasol y aplicarlo con un pincel de cocina. En un bol ponemos las yemas, sal, mezclamos y agregamos el azúcar glas. Batiremos hasta que las yemas blanqueen y doblen su volumen. Ahora agregamos la esencia de vainilla. Y ahora vamos agregando. Agregando la harina, pero esta vez lo hacemos con la lengua repostera, con movimientos envolventes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora montamos las claras con una pizca de sal y el azúcar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el momento de mezclar las claras montadas con la mezcla de yemas, azúcar y harina, con movimientos envolventes. Si queréis hacer algún comentario sobre esta u otra elaboración de este canal, no dudéis en hacerlo. Estaré encantada de leer y contestar. Esta elaboración de fosquitos también se puede hacer en su versión para los intolerantes a la lactosa y al gluten. Dejadme en comentarios si queréis que la elabore. Y una vez todo bien integrado, procederemos a extenderlo sobre la bandeja que habíamos preparado. ¡Gracias! Bien extendida, damos pequeños golpecitos para que termine de extenderse bien sobre la bandeja. Y llevamos a horno que habíamos precalentado a 180 grados. Calor arriba y abajo durante 10 minutos. Una vez pasado el tiempo de horneado, sacamos, dejamos que enfríe hasta el momento de rellenar. Pero antes vamos a espolvorear con azúcar las por ambos lados del bizcocho. Esto le dará humedad. Aunque parezca mentira, así es. Además, como el azúcar es un conservante, prolongará el tiempo de conservación. Y podremos disfrutarlo durante algunos días más, siempre que respetemos conservarlo en un lugar fresco y seco de nuestra casa. Porque si decidimos conservarlos en nevera, debemos guardar en un recipiente hermético o bolsas de congelación con cierre Zips. Ahora lo enrollamos para que mantengan esta forma. Y mientras, vamos a elaborar la crema. Batiremos la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente, como se suele decir, a punto pomada. Debemos dejarla muy cremosa, muy parecida a la textura de la nata. Y ahora vamos a agregar a la nata la vainilla. El azúcar glas. Y la leche en polvo. Así. Eso sí, la nata debe estar muy fría. Y así no tendremos ningún problema cuando la mezclemos con la mantequilla. Pero antes debemos montarla. No montarla del todo. Sino semi montarla. Porque si la montamos del todo, al mezclarla con la mantequilla, se nos puede cortar. De este modo que os indico, no tendréis ningún problema. Por ello, a la hora de elaborar esta receta, debéis de seguir el paso a paso. Y ya tenemos la mantequilla con la misma densidad que la nata. Así que vamos a mezclarlas con movimientos envolventes. Esto es lo que os decía antes. Que si la hubiéramos batido demasiado, se hubiera cortado. Y debe quedar algo así. Hay que tener en cuenta que la plancha de bizcocho debe estar fría. Pues nuestro relleno tiene mucho porcentaje de materia grasa. Y al contacto con el calor, se podría derretir y se estropearía todo. Así que procuramos que la plancha esté o bien a temperatura ambiente o fría. Cuando tengamos extendida toda la crema sobre la superficie de la plancha, procederemos a enrollar. Lo envolvemos en papel de horno y en papel film, para que mantenga la forma enrollada. Lo envolvemos en papel film, para que mantenga la crema sobre 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 la crema. ¡ nunmo! Llevamos a la nevera durante dos horas. Pasado este tiempo, ya podemos cortar nuestros fosquitos a un centímetro y medio, máximo 2 centímetros. Cuando lo hayamos cortado todos, los pondremos sobre una bandeja y los llevaremos a nevera durante una hora. Deben estar fríos cuando los bañemos con la cobertura de chocolate. Y ahora con chocolate fundido vamos envolviendo cada fosquito, así como veis. Hemos derretido el chocolate en microondas durante un minuto en intervalos de 20 segundos. Una vez que ya está totalmente fundido, le agregamos el 10% de aceite vegetal o bien de coco o de girasol. Por ejemplo, en esta receta hemos utilizado 500 gramos de chocolate fundido y le hemos echado 50 gramos de aceite de girasol. Una vez que tengamos todos los fosquitos envueltos en chocolate, lo metemos en nevera aproximadamente unos 20 o 30 minutos. Eso sí, como os dije antes, bien protegidos. Aunque si no hace mucho calor, se pueden conservar fuera de ella. Y duraría de 7 a 10 días, al ser una elaboración artesanal y saludable. Pero os garantizo que si tenéis niños en casa, se acabarán antes. Espero que os haya gustado esta elaboración. Si es así, regaladme un me gusta. Me ayudáis mucho a seguir subiendo vídeos. Y os animo a que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. La verdad, he disfrutado muchísimo elaborando estos pastelitos y espero que vosotros también. Y aunque no debemos de meter o conservar el chocolate en nevera, en este caso sí podríamos, solo para cristalizar. Y ahora lo llevaremos a nevera a que cristalice el chocolate durante 20 a 30 minutos. Yo lo tuve 30 minutos. Y ahora os dejo con estas imágenes para que os entre ganas de elaborarlos. Espero vuestros comentarios. Gracias por ver hasta el final del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!